Hola amigos de Ideas que Innovan, bueno mi nombre es Rosita García, acompañado como siempre de Colrevistas, donde ustedes van a tener las mejores manualidades y las guías para que ustedes en casa se animen a hacer diferentes proyectos. Recuerden que no solamente hay de foamy, pintura, manualidades, también tenemos moda y otros temas. Así que para todos ustedes, anímense, echen una ojeada y anímense a hacer todos los proyectos que nosotros traemos acá en su programa. Bueno, para el programa de hoy necesitan los siguientes materiales. Bueno amigos, esta es una técnica que se está utilizando ahorita muchísimo, así que todos ustedes anímense a hacerlas. Es muy fácil, solamente necesitamos poquitos materiales y muchas ganas de hacerlo. Al principio de pronto no nos va a quedar, al principio mientras que aprendemos una teoría del color y aprendemos a manejar la técnica, de pronto se nos dificulta, pero nosotros tenemos que animarnos siempre a hacer nuestros proyectos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Vamos a tomar los vitrales, en este caso vamos a iniciar con colores oscuros. Voy a tomar un color caramelo, el cual vamos a iniciar con una tabla, en este caso vamos a trabajar MDF, el cual le hemos dado una base de color blanco. Vamos a aplicar nuestro vitral y con una espátula vamos a empezar a correr. Vamos a ir dejando los espacios y la textura que nosotros queremos que él vaya adquiriendo. A medida que vayamos nosotros corriendo, vamos a ir trabajando con otros colores. En este caso vamos a poner un poquito de amarillo oro y con nuestra misma espátula vamos a ir haciendo una inclusión de color. Trabajamos de esta forma, de arriba a abajo, buscando también que los bordes a nosotros nos vayan quedando. Siempre buscando que el color se vaya integrando y lo vamos a ir corriendo. voy a tomar nuevamente un poquito de caramelo y vamos a ir y vamos a seguir jugando con nuestros colores. A medida que yo voy trabajando color por color voy buscando que los colores que nosotros estemos aplicando se vayan integrando. muy importante que lo que les digo ir mirando que los bordes nos queden bien cubiertos y que podamos jugar con ellos. a medida que yo voy corriendo, mira que la espátula me va ayudando a hacer la especie como de cucharita, él nos va dejando como vamos arrastrando y me va dejando a nosotros un rastro de la pintura de la pintura por donde nosotros queremos que ella nos vaya quedando. a medida que lo vamos poniendo, nos vamos dando cuenta que hay espacios que de pronto nos falte. poner esos espacios los vamos a ir llenando que la pintura Y ya está. 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 Y ya está.